Pique de Falú en día a día. Oiga, el gobierno comienza en este mes de septiembre un programa piloto en el área de Carolina donde está buscando que personas que cogen los cupones, los que son beneficiarios de la tarjeta de la familia, el PAN, tengan que hacer una de estas tres alternativas. O buscar trabajo, o buscar un adiestramiento, o hacer trabajo voluntario. Este programa es como preámbulo a lo que el gobierno de Puerto Rico está buscando de que incluyan a Puerto Rico en el SNAP, que es el programa de alimentación nutricional suplementario. El gobernador plantea que 200.000 personas se activarían en esta propuesta que busca aumentar la tasa de participación laboral en la isla a un 50%. Aquí está conmigo la senadora Keren Riquelme, que ha trabajado proyectos de esta naturaleza del SNAP. Senadora, buenas tardes. Bienvenida. Muchísimas gracias, Falú. Buenas tardes. Buenas tardes a los amigos que están en sintonía. Entonces la gente que tiene los cupones, la tarjeta de la familia, van a tener que ahora o hacer trabajo voluntario, o buscar adiestramiento, o buscarse ya un trabajo, según plantea este programa piloto que comienza por el área de Carolina. Bueno, vamos a poner en contexto a las personas. En Puerto Rico tenemos 1.5 millones de beneficiarios del programa del PAN. Al pasar al SNAP tenemos muchos beneficios. Primero, que estaríamos recibiendo una mayor cantidad de dinero. Segundo, que cuando vengan situaciones de emergencia no tendríamos que esperar a que el Congreso autorice una asignación adicional, sino que llegaría automático. Ahora, no todo el mundo tiene que trabajar, y yo creo que eso es algo que tenemos que aclarar. De ese 1.5 millones de personas que están recibiendo ahora mismo el PAN y pasarían SNAP, tenemos ahora mismo que cerca del 25% son adultos mayores. Por lo tanto, los adultos mayores no están clasificados como hábiles para trabajar, porque ya están en su... ...pa de retiro. También tenemos familiares que están ahora mismo cuidando de personas que tienen discapacidad. Por lo tanto, tampoco estas personas estarían dentro de este rengló. Y queremos aclarar que hay una malinterpretación en cuanto a que se cree que todo el mundo que recibe el PAN no trabaja. Cerca de 200.000 personas que ya reciben el PAN actualmente trabajan. De hecho, 19% hace un año y medio atrás eran trabajadores con ingresos bajos. Ahora las tablas aumentaron. Por lo tanto, personas que antes no recibían el PAN ahora cualifican para ello. Por lo tanto, ese número ha aumentado. Por eso que esos 200.000... Claro, pero usted sabe, senadora, usted sabe que en la calle hay gente que plantea por ahí, alguna gente que dice, oye, este es tan grande con ese cuerpo, y ahí en la casa, echando un mueble, un sofá, sin dar un tajo en defensa propia. Bueno, hay un grupo también que se llama los que están hábiles para trabajar. Estas son personas que no tienen enfermedades, que no son adultos mayores, que no están cuidando de niños, o que no están cuidando de familiares que tienen algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, a estas personas no es que se les vaya a obligar que si no trabajas no te van a dar el beneficio, sino que te van a insertar a la fuerza laboral como adiestrándote. Si quizás en un pasado no habías estado adiestrado para un trabajo, pues ahora se te brindan las herramientas, porque estas ayudas del PAN o del SNAP están diseñadas para que las personas que están hábiles para trabajar puedan tenerlas mientras consiguen un trabajo, así como en otras jurisdicciones. Así que ya sea que te adiesten para trabajar, ya sea que consigas un trabajo, y si lo consigues, puede ser que entonces por unos meses adicionales, aún ganándote lo que te están ganando, puedas seguir recibiendo esa ayuda del PAN. Y también, si no consigues trabajo o si no quieres ser adiestrado, también puedes brindar unas 20 horas de servicio a una organización sin fines de lucro. Así que hay maneras de todos poder contribuir en Puerto Rico. Claro, porque ese es el propósito, que todo el mundo haga su aportación, o sea, que todo el mundo ponga su granito de arena para echar esta bendita isla del encanto hacia adelante. Mire, y se pueden hacer muchos trabajos voluntarios, desde ir a las playas a limpiar las aceras en Puerto Rico, senadora, que lamentablemente hay muchas de las aceras que no se pueden utilizar, porque el pasto se ha adueñado ya mismo. Mire, vaya allí de un machetito, hay algo en beneficio de la sociedad. Y tenemos también muchos hogares para personas adultos mayores que necesitan ayuda, necesitan compañía, estos adultos. Así que hay muchas cosas que podemos hacer. Así que queríamos traer el contexto de esta noticia, porque dices, ah, todos los que reciben van a trabajar. No, no, el contexto es otro. Así que ya hay personas que están trabajando, hay personas incluso que han conseguido trabajo, que si fueran a cualificar, ahora mismo no cualificarían, pero continúan recibiendo la ayuda. Mire, mire, senadora, venga acá, senadora. O sea, hay gente que está trabajando hoy día, que están haciendo cosas, que están cogiendo los cupones, y están haciendo cosas por debajo del radar, o sea, venden sus bizcochitos, hacen sus trabajitos, brigan en el asunto y cogen los cupones. La gente lo sabe. Bueno, ese es otro tipo de situación que no tiene que ver con el adiestrarse, buscar trabajo, ¿verdad? Eso es otra situación. Y aquí lo importante es que cuando usted solicite, usted sepa que si usted está trabajando y usted lo informa, incluso si está ganando más de lo que se ganaba antes, puede continuar recibiendo por unos meses esta ayuda del PAN y con el SNAP va a aumentar. Bueno, y vamos a darle seguimiento, porque de hecho en el Congreso de los Estados Unidos estaba viendo un proyecto relacionado a este asunto. Senadora, ¿quiere enriquearme? Muy amable. Gracias.